Ay, Cava, ¿sabes qué? Yo no voy a ser un cobarde como tú, que voy a estar huyendo, escondiéndome tras mi papi Axel para darle vueltas a una pelea que yo sí merecía. ¿Tienes tu revancha? Vas a tener tu revancha, Cava, pero espero que esta vez sí te prepares, que esta vez al menos puedas luchar contra alguien digno, porque sinceramente mi primera defensa titular la quería hacer con un buen luchador, no con un mediocre como tú. Y espero que estés preparado, Cava, porque ahora que te la pegas de piraña, este sábado tendrás tu revancha, pero en una lucha callejera, surquillana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!